Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, recuerden que nos vamos para acá todos los días después de las noticias del mediodía. Hoy vamos a hablar un poquito sobre escritura y sobre libros interactivos. Vamos a conocer a KELIN que nos trae una propuesta totalmente diferente. Hola a todos, mi nombre es KELIN Osorio, soy creadora de Productos con Propósito y para mí los libros o las herramientas que me inviten a conectar con el interior son básicamente la luz en el camino. Definitivamente todos los seres humanos estamos bombardeados y llenos de información que nos indican que lo primero es hacer, construir, ser alguien y no nos damos cuenta que cuando ingresamos en nuestro interior, que cuando invertimos en nuestro interior, entendemos que el real propósito de la vida es simplemente ser y que cuando somos primero podemos construir más adelante el hacer. Para mí la escritura ha sido una salvación absoluta. Yo siento que la escritura es una terapia a todo nivel. En muchos procesos de mi vida, sobre todo en los más difíciles, escribir se ha vuelto como una compañía, se ha vuelto como una terapia, pero más allá de eso se ha vuelto una herramienta para hacer consciente lo que está en mi inconsciente. No me imaginé escribiendo y creando libros interactivos, pero hoy en día ya son dos libros. Uno se llama Libro sobre ti, que es una guía interactiva para que le escribas un libro a alguien que amas. Y Alma Violeta es nuestro nuevo libro, es un regalo para mi vida porque es el resumen de cuatro años de terapia de todo tipo. Y lo que siempre le digo a quien tengo la oportunidad es que es como ese libro que yo le quisiera regalar a todas las amigas, a todas las mujeres que conozco, porque es esa invitación diaria a reconocerte, a encontrarte contigo. Yo la verdad le recomiendo a todos y a todas las que nos ven, que se den la oportunidad de escribir, de conectar y de darse el primer lugar en su vida, porque es lo mejor que pueden hacer por cada uno. Y como nos gusta sentirnos bien por fuera, nos gusta sentirnos bien por dentro y estar cómodas con nosotras, vamos a conocer una marca de ropa interior para nosotras. Llevo ya más de 20 años con la empresa de ropa interior femenina, empezamos primero trabajando en otras empresas, hasta que ya tomamos pues como la decisión de empezar con nuestra propia marca, empezamos pues ya teníamos la experiencia confeccionando. Entonces decidimos empezar con nuestra propia marca, darnos a conocer y bueno, y así es donde empezamos a vender en todo Colombia. Vendemos de toda clase de brasieres, vendemos en licra, vendemos brasieres en encaje, distintos tipos de copas, nosotros mismos fabricamos las copas, brasieres en estraple, copas enteras, media copa, pues la idea es que haya de todo. A mí se me ha facilitado pues porque igual soy mujer, pues no soy diseñadora, soy más bien como empírica, pero lo he buscado más como para mí. Porque si vos tenés un brasier que no te queda bien, que tu talla no es, que te talla, que es muy pequeño y si vos sos más bien como anchita, el brasier te queda, pues te recoge, te saca los gorditos, pues no te vas a sentir cómoda. Somos una marca más bien como romántica porque me encanta el encaje. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!